Hoy tendré una importante misión, encontrar las 9 razas de lobos de Minecraft 1.21 Lo tendré que hacer en modo hardcore iniciando en este desierto Y no solo eso, he añadido unos huesos especiales para cada una de las razas Que les brindará habilidades especiales inspirados de la vida real Debido a lo tardadísimo que sería encontrar cada uno de los biomas Usaremos este mapa que me enseña los biomas cercanos de mi mundo Y miren, aquí tenemos un bosque Ahí podemos encontrar la primera raza de lobos, el pálido Ya sabes, el de toda la vida Sabiendo la dirección me puse a correr como desgraciado Y Dios mío, miren esta generación, así estuviste de cerca de conseguir a tu crush Ok, miren, acabo de caminar unos cuantos bloques Y me encontré con este portal en ruinas y unas junglas Que también me van a servir para encontrar los lobos de la jungla Pero primero veamos que nos dan aquí Ok, nada mal para empezar Este casco me ayudará a encontrar lobos Así que vayamos con mi pico de oro atravesando la jungla Sí, allá al fondo se logra ver el bosque Pero miren a quien tenemos por aquí Se nos interpuso en nuestro camino otro lobo El lobo de la jungla que aparece en las Spears Jungle Esta parte de la jungla que no tiene árboles grandes Para domesticar al Cuono Alpinus Necesitaremos el hueso del Cuono Alpinus Que se consigue con huesos, carnes y cuero Bueno, agarramos esta piedra Y vamos a por los materiales Cerdo, vacas y esqueleto Creeper, déjate de mi cama Ok, eso no lo veía venir Aquí tenemos el hueso para Cuono Alpinus Ven aquí chiquitín, toma esto Ahora eres mío Debes saber que en la vida real estos lobos de la jungla Cazan en grupos de jaurías Por lo tanto, si domesticamos a uno más El daño que harán juntos será muchísimo, muchísimo mayor A ver, manada de lobos de la jungla ¡Ataquen a la araña! Míralos, 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 míralos En nada lo matarán Ok, sí que le hicieron un buen mordisco ¡Maten a los cerdos! ¡Dios! ¡Pobrecitos! Ahora nuestra aventura será en este bosque Donde deberemos encontrar al lobo pálido Al normal Están viendo esto Oh, oh my god Miren esto, los lobos comunes Esperen, este no era el lobo pálido Me acabo de confundir Y discúlpenme Eh, claro El lobo más común Ahora es el del bosque Todo este tiempo diciéndole lobo pálido Lo siento ¿Y qué hace el lobo normal, el del bosque? Bueno, nada Son los lobos más comunes Que quisieras, quisiera ¿Acaso querías que este lobo más común explotara cuando me acerque? ¡Aaah! Nah, es broma Hice una copia para hacerme el chistosito Este es mi mundo original Hablando en serio Vamos por el siguiente lobo especial Que será en esa sabana de ahí Pues si tenemos suerte Encontraremos al lobo manchado Para ello tenemos que identificar La sabana platú Pero miren a quién tenemos aquí Un armatelo Y creo que podemos sacarle sus caparazones Para su armadura Te vamos a explotar, chiquitín Pluma Pluma Cobre Quemar Brocha ¡Dámelo todo! Que rápido se me rompió Pero tengo dos más Dámelo todo armadillo Dámelo todo armadillo Eso, eso, eso Armadillo No me lo creo Tengo dos armaduras para lobo Tú te vas a llamar pan Y tú Con queso Pan será de color azul Y queso Amarillo Pan con queso Y bobbygraf Buscarán al lobo de la sabana Para ello emprendimos un épico viaje Subiendo las montañas Pasando por peligrosas cuevas Nos encontramos con otro armadillo A ver, a ver Lobitos jueguen con el armadillo ¡No! Y llegamos al bioma de la sabana Platú ¡Oh! Ok, eso fue fácil Pero miren la cantidad de lobos Que hay aquí Nos tocó una generación enorme Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El máximo que te puede tocar es ocho Vamos a ver su hueso especial Ok, tengo un problema No tengo ni siquiera huesos normales Estamos en decadencia de huesos ¿Y cómo podemos hacer que nuestros huesos estén en ascendencia? Se me ocurre pescando No hay nada No hay nada Sigue sin haber nada ¡Dame hueso! No me dio hueso ¿Te gusta el pescado o queso? Ah, no, tú eres pan Ok, la pesca será extremadamente lento Así que se me ocurre conseguir un montón de huesos en el nether Pero como tendremos que abandonar a estos chiquitos Veamos una batalla épica Pan y queso, pan y queso Contra Bobby Graf Y los lobos de la sabana Los manchados ¡Pero hagan algo! ¡Pan y queso! ¡Ayúdenme! ¡Que me están persi... ¡Hagan algo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ok, chéquense qué tenemos por aquí Bioma de meseta donde podremos encontrar al lobo rayado Pero primero haremos nuestra misión huesudo Entrada al nether Para ello ocupamos un poquito de... No me explote, no Madre mía, menos mal que tenías una armadura Bueno, como les decía Con este hierro ahora sí podemos hacer el cubito Para así conseguir el bioma de valle de arena de almas Y conseguir un montón de... ¡No! Cuidado, cuidado, pan Dios mío Eres un... Lobo que no le asusta a la muerte Sentaditos, papi Vienen un ratito Me voy ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Hanera de al... ¡Oh! ¡Oh! Ok, tenemos fortaleza y huesitos Así podemos conseguir un montón Ah, ah, que... Que no dan huesos Eh... No me acordaba ¡Oh! Pero... Pero los cerdos me acaban de dar una idea En este bioma aparecen muchos esqueletos Ok, me sirve también Venga, farmeadita de huesos Y aquí nos llevamos un montón Ya tenemos 5, 7 Más de 8 Y me voy bastante contento Con más de... 28 huesos Vámonos de aquí Y busquemos al lobo rayado Para ello aprovecharemos nuestro buscador de biomas Ok, aquí tenemos la wooded meseta Las que se generan cerca del agua De las costas Miren, todo está lleno de armadillitos ¡Eh! Miren esta generación Ok, ok ¿Cuántos son? ¿Uno? ¿Dos? Deberían haber un poco... ¡Tres! Deberían haber un poco más Se generan bastantes Ok, lobo rayado Vamos a ver tu crafteo Es con vaca y cordero En vez de cerdo Como el de la jungla A ver, aquí, ver, aquí, ver, aquí, ver, aquí, aquí, aquí ¡Oh, my God! Lo vamos a conseguir ¡Oh! ¡Es nuestro! Miren este hueso rayado Súper guapo Cópiame la idea Mojang Ahora, ¿qué hace la hiena rayada En este me paso, Minecraft? Bueno, debes saber que las hienas rayadas En la vida real Atacan presas Cuando ya están dañadas Son como carroñeras Ellas no van a atacar directamente a alguien Sino que van a atacar A los que están ya casi muertos Eso quiere decir Que si nosotros atacamos a este golem de hierro Dejándolo bastante dañado La hiena le hará un daño descomunal Hasta destruirlo ¿Por qué? Porque es carroñero Ataca a los que están débiles Nos quedan huesos de nieve Así que tenemos que ir a biomas fríos ¡Wiii! Tenemos que hacer un viaje de mil bloques ¡Se brita! Hemos llegado a uno de los biomas de otro lobo Pues aquí podemos ver que hay generaciones de Potsol Eso quiere decir que estamos en una Antigua, crecida bioma de árboles de pino Y son biomas que tienen césped ¡Oh! Vean eso Como a ustedes les gusta decir el sin derechos No, 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 no te caigas Eh, pero, pero, ¿qué hace el tonto? ¿Pero qué está haciendo? ¡Salte de ahí! ¡No! ¿Qué acabó de... ¿Qué acaba de suceder? ¿Y desde cuándo se generan aquí los bloques de magma? Pues nada, pan queso y cebra Nos quedamos sin lobo negro Al menos tenemos por ahí otro bioma El antiguo bosque crecido de Spruce Caracterizado por tener tierra infertil Vamos a encontrar los lobitos Aquí deberíamos encontrar a un ca... ¡Eh! Castaño Ok, estos se generan en manadas de dos Pero no veo a otro Lobo castaño Tú tienes tu hueso especial Con este de aquí Ven aquí Lobo castaño Yukon Ok, es nuestro Este lobo es muy resistente Cuando ataque recibirá el efecto de resistencia A ver, veamos si es verdad ¡Uy, uy, 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 uy! Me dio, me dio, me dio Casi me mata Venga, venga, dale, dale Yukon Ok, está atacando, está atacando Y... ¡Wow! Pues sí es que es resistente ¡Oh! Ahora es cuando salen sus efectos Ok, tiene resistencia Es decir que si yo le doy duro No se muere, ¿no? Ya no es resistente Mira cómo resiste Ok, no, ya se le acabó el efecto Caminaremos con nuestro ejército A los biomas nevados Que están bastante cerca Miren lo fácil que es cazar con los lobos Me hacen todo el trabajo Hemos llegado a la taiga nevada Donde nos encontraremos Vamos al lobo Bobby Craft ¿Va un igloo? Y no tiene nada Esperemos tener suerte Bueno, se está haciendo de noche Y no encuentro nada interesante Seguiré buscando ¡Oh! ¡Bobby Craft! ¡Oh! ¡El lobo de Mackenzie! ¡Mírenlo! ¡Qué chulo! Ok, lobo de Mackenzie Ok, lobo de Mackenzie Vamos a hacer tus huesos especiales Y veamos tu habilidad especial Porque es muy épica Pues resulta que al momento de atacar a un animal pequeño Pues será capaz de morder entidades y desangrarlas Pues este al taggear un animal tendrá velocidad Porque en la vida real son bastante, bastante veloces Y además dejarán al mob desangrando hasta que muera Son unas simples mejoras que valen mucho la pena Ojalá que Mojang lo simplemente El último lobo de la lista es el lobo ártico Pero el lobo ártico es extremadamente difícil de conseguir Es el menos probable Pero aún así daré una vuelta a ver si me lo encuentro Se genera por aquí, en la Groove El inicio de estas montañas y en estos árboles de la taiga Mira, estos son conejos Aquí se pudo haber generado, pero no nos tocó Miren, unos zorritos árticos Ahí está, pero no es un lobo Bueno, como no nos tocó un lobo ártico Toca hacer waterdrop No iremos a las ciudades antiguas Pero sí iremos al nether Llevaremos a todas las lubukis Pa' adentro, pan pa' adentro Todos, todos Ahora, a volverse norteños Todos a procrear Quiero ver 500 hijos Mira, 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 mira Hay un minibobis Mira, tenemos a... What? Salió un lobo... Eh... De la jungla? No, no sé qué era eso Ejército de lobos ¡Ataquen al enderman! ¡Vamos! ¡Vamos! Primera perla Segunda perla Tres ¡Wow! Cuatro Seis Siete Diez Doce Trece Y con este último enderman Es suficiente Jamás había sido tan divertido Matar endermans ¿Eh? Con los lobos Es súper fácil Pero podrá mi manada Contra este hoglin Denle, denle, denle al hoglin Venga, 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 venga Denle, denle ¡Wow! Cúranse, cúranse y procreen ¡Aaah! ¡Otro hoglin! Mira, mira, se lo matan Miren cómo se lo matan Al chiquitín también ¡Oh! ¡Wow! Hoy, hoy es mi día de suerte ¡Te los fortaleza! Pan, queso, cuidado ¡Ay, ay, 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 cebrita! ¿Cómo te me vas a... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué se teletransportan al vacío? ¡No! ¿Qué están haciendo? Se están cayendo Como se me caigan por aquí Les pego Ok, tenemos nada ¡Oh! Tres diamantes Y aquí tenemos nada ¡Ataquen! ¡Vamos! Una varita Cúrense, cúrense con chuletas Dos varitas Tres Cuatro ¡Dios! Hay muchísimos ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Cúrense ¡Seis! ¡Wow! Los lobos me salvaron Me quedan muy pocos corazones ¡Ocho varitas! ¡Den al último! ¡Den al último, lobos! ¡Den al último! ¡Vamos! Con todo esto nos podemos largar Ok, ok Denle, denle, denle Y destruyo el spawner Perfecto ¡No, no, no, no! No se muera, no se muera Amigo ¡Lo move! ¡Toma, toma carne! Ok, se le paró ¡De regreso! ¡Bajemos! ¡Entren, entren! ¡No, no, no, no! ¡Nos atacan arañas! ¡Wow! La nueva vida de los lobos Sí que ayuda, ¿eh? Cómo se nota que tienen Muchísimos corazones más El doble ¡Contra uno de armadura! Finiquitado Los ojos nos llevan Para allá A continuación estuve caminando Con todos mis lobos Durante un par de cientos de bloques Hasta que me encontré a lo lejos Una sabana Me fabriqué todas las brochas que pude Y le di cariño a los armadillos ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Dame más! ¡Hasta que se rompan todos! Se ve que disfruta Que le saque las escamas Con 36 escamas Me alcanzaron para 6 armaduras Le puse una cebra Le puse otra a bobby Le repuse la armadura a queso Se lo di al otro bobby de bedrock Me hice una de color comandiu Y así es como quedaron todos Listos para llegar a la dragona Vamos bajando por aquí Y hemos llegado Bajen, bajen, bajen Todos, 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 todos ¡Dios, dios! ¡Llueven lobos! No se me vayan a meter Dios, dios Se me van a quemar en la lava Posicionados en el portal todos Muy bien Sigan subiendo Y wow, miren a todos tiernos en el portal Para que vean que la miniatura es real Tal vez esto sea la miniatura Activamos en 3, 2, 1 Y... ¡Pa' adentro! ¡Ay! Ya se metió uno Este pa' adentro Muy bien Los vamos tirando Los vamos tirando Y por último ¡Apan! ¡Geronimo! ¡Ay, no, no, no! Estamos en plataforma ¡Aaah! Que no se me mueran Que no se me mueran Los refugiamos Ahora sí, los paramos Y que por favor No se me caigan Que no se me caigan Que no se me caigan Corremos, corremos Que se teletransportan Ok, ok Están a salvo Ok, ok Me atacan, me atacan Por favor, ayúdenme Ayúdenme ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? ¡Buf! Vamos con las jaulas Y ahora con los últimos cristales ¡No! ¡No, lobos! ¡Salgan de ahí! ¡Se van a envenenar! ¡Salgan de ahí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Lanzaron a los lobos! ¡El dragón lanzó a todo el mundo! ¡Oh, no, 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 no! Le, lo, están... ¡No! ¡Lobo cayó fuera del mundo! Se me murió uno Ok, destruimos los últimos Y vagamos Listo, último El dragón se posiciona ¡Ay, no, 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 no! Están todos los lobos ahí abajito ¡No! Los lanzan Ok, le pegamos Junto a todos mis lobos Está casi a la mitad de la vida Y se va Está regresando Los lobos no salgan volando ¡Le pegamos! ¡Le queda un cuarto! ¡No! ¡Lanzaron a mis lobos! ¡No, no, 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 no! Se están muriendo Otro lobo murió ¡No! Otro murió Otro murió ¡Oh, no! Otro Están cayendo todos Están cayendo todos Están cayendo todos Vamos a terminar De una vez con esto Tres, dos, uno Y... Nos hemos pasado el juego de Minecraft Pero con los nuevos lobos de la 1.21 Pobrecillos Hemos tenido muchos caídos Y aquí tenemos una armadura GG en el chat ¡Wow! Nos hemos quedado solo con cuatro Todos los demás fallecieron Ok, queso está vivo Queso está vivo Pero pan no ¡Oh, no! Deja tu me gusta por pan No veo a pan Pan 2024 2024 Te recordaremos Cada me gusta será un recordatorio para pan Te has quedado sin tu amigo, querido queso Vámonos Hasta luego Adiós Espérate que son los nuevos créditos Esto sí que mola muchísimo Más que la tierra ¡Chao! ¡Gracias!